¡Genial! ¡Eso es genial! Vaya, se mueve de izquierda a derecha todo lo que quieres, ¿vale? Deparamos el sonido del audio y adelante. Sí, ajustadelo. Si ves que lo ves un poco borroso, ¿sabes? Pero no tienes mucha definición, así que... Espera, esto no es seguro. Me lo castraste. ¿Me lo cambias, tu payaso? Sí, es que está un poco... Cuando lo prueban varios se descalibra. Ah, vale, vale. Ahora mira hacia... tú mira hacia delante. Vale. Tú no, hacia aquí. Ahí, perfecto. Qué bueno. Joder. Mira hacia abajo. Estos son los cocodrilos. Pues sobre madera. Está todo recreado, ¿eh? Bueno, la verdad es que solo lo hemos extraído de otra demo. Lo que hemos montado en la montailla rusa. Ahí la habéis montado, ¿eh? Como está gozado que habéis montado, ¿eh? Es que menudo pedazo de castillo. Esto es de una demo de un día. Y ahora mira hacia abajo. Hacia abajo. ¿Qué pasa, María? Si lo habéis pedido ya no... Ya se ha acabado la sesión, ¿no? Sí. Tenemos una demo que es... Es una billeta dieta, ¿no? Es un poquito, pues... Me parece que marea. Un tema de poles. Es pesca. Es pesca. Y habéis creado la montaña de esto. Me parece que os estoy ocupando el trueno. Ahí está. Y ya está. Muy bien. Es una chula. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Está bien?